Buenas noches Buenas noches profesora, si se le escucha Es que tengo problemas No sé, el internet se va y se viene Por favor, un momentito Para abrir mi PPT Ok profesora Por favor Adiós Dios mío Adiós 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 para compartir la pantalla profesora buenas noches si ya está habilitado la opción de compartir porque acá me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a ver déjeme hacerlo de nuevo para haber sido un problema si por favor y 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 Profesora, ¿ya está? Ahora sí, ahora sí, ahora sí ya. Bien, nosotros niñas hemos visto, estamos viendo, perdón, mejor dicho, los pasos previos para la programación. Era necesario recordar al PI, hemos visto al PI, ¿no? Con sus cuatro componentes, porque era necesario ver el PI, ¿por qué? Porque ahí estaba contenido, tiene cuatro componentes del proyecto educativo institucional, siendo uno de sus componentes la propuesta pedagógica, ¿ok? Y al ser la propuesta pedagógica, su producto final es el PCI, y en el PCI tenemos nosotros, tenemos nosotros pues ahí toda la propuesta con que se va a trabajar, ¿no? Entonces nosotros hemos visto, ya hemos revisado, para poder programar, hemos revisado todo el sistema educativo peruano, hemos revisado el currículum, el PEN, el PI. Sí, ahora, estamos en esta parte del conocimiento de la realidad, que lo hemos tenido que hacer nosotros con un instrumento, que es la ficha integral, lo cual ustedes ya han aplicado, ¿no? Han aplicado, tenemos 20 en la población, vamos a esa tabulación. ¿Ya, niñas? Esto cada una, esto posteriormente, antes de finalizar la tabulación, como les decía, es aplicando una regla de tres simple. 20 alumnos, ¿cuánto será? 20 alumnos, perdón, es el 100%. Si yo tengo 7 alumnos de 4 años, ¿cuánto será? Multiplico, siempre se multiplica el incógnita por el 100 sobre el número, el total. Entonces, si yo tengo 14 niños, vamos a suponer que teníamos 14 niños de 3 años, de 4 años, entonces es 14 por 100, 1.400 entre 7, y me sale el porcentaje. Entonces, acá pongo el porcentaje, el resultado, por favor, niña. ¿Ya? Igual en casados. Son 20 parejas que son 20 esposos, porque pudiera darse el caso de que una mamá sea soltera y el papá sea casado, ¿no? Bueno, tantas cosas que se ven en la realidad ahora, ¿no? Entonces, también, igualito, punto por punto, mis amores, se tiene que tabular, ¿ok? Para poder nosotros tener. Ahora, vamos a suponer que nuestro salón, nadie se enfermó. Es un gran problema también, ¿por qué? ¿Por qué dicen? ¿Por qué? Porque puede venir un niñito con un sarampión y como nadie se enfermó del sarampión, pudiera ser que todo se contagie, pero si están vacunados, no va a pasar nada, por eso que hemos preguntado si están vacunados. Pudiera ser que también que tengamos nosotros, que no tenemos niños que tengan dificultades sensoriales, o sea, que sean niñitos sordos, ciegos, ¿no? Entonces, ponemos, el 100% de los alumnos no han sufrido. Ya no es necesario tabular, porque si no hay, entonces, ¿qué voy a tabular? Igual, si todos los alumnos están vacunados, el 100% de los alumnos están vacunados. Bien. Entonces, esos resultados, niñas mías, es lo que yo tengo que poner, hacer una interpretación. Y esa, cuando nos toque tareas, ustedes quisieran que vayan avanzando, ¿no? ¿Por qué? Ustedes tienen que escribir interpretación de todos los resultados que hemos encontrado. Y podemos poner, ¿no? De esta manera pudiera ser, ¿no? El aula de, el aula rosada de tres años, que está en el presente año, está a mi cargo, está constituida por 20 niños, de los cuales, el 70% son varones, y el 30% son mujeres. Coma. Siendo sus padres bastante jóvenes, porque existe un 50% que no sobrepasan la edad de los 40 años. Es un supuesto, ¿no? Así, todos tus resultados. Coma. El 100% de mis, los padres de familia, profesan la religión católica, el 100% hablan el castellano. Si fuera, esa es nuestra realidad. Pero ustedes van a poner el resultado. ¿Por qué? Porque tú al colocar, tú, la interpretación, ¿no? La interpretación de tus, de tus resultados, estás poniendo ahí, todo como está tu aula. Y eso te va a servir a ti, para que tú sepas, con qué grupo humano estás trabajando, y para poder programar. ¿No? Bien. Eso, en cuanto a la realidad socioeconómica, cultural. Socioeconómica y cultural, ¿por qué? Porque sabemos cómo está constituida su familia, si es que son personas de muy pobres, no como viven, si hay hacinamiento, no hay hacinamiento, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Luego nos pide que conozcamos las características de los educandos. Ya conozco, como les dije, su aspecto socioeconómico-cultural. Bien. Ahora, hay un instrumento que me permite a mí conocer a mi educando en su parte cognitiva. Eso es la lista de cotejo. Este material, ya antes de la actuación, ya lo había enviado a la MIS para que ustedes lo tengan. ¿No? Ahí está, inclusive, el ejemplo de lo que es la interpretación en el PPT. ¿Ya? La lista de cotejo. Mi lista de cotejo es un instrumento descriptivo de evaluación y de observación directa. Es la primera programación que yo hago. En el mes de marzo, yo programo mi lista de cotejo. Todo lo que pienso que mi niño va a realizar en... ¿Qué tanto sabe mi niño? Lo aplico en la lista de cotejo. ¿No? Es una observación directa que permite el valor o evaluar el nivel de desarrollo del niño? Obviamente, a través de conductas observables. Si sabe cortar, si sabe pintar, cómo coge las crayolas, ¿no? Es un listado de indicadores, de indicadores, de desempeños o características del desarrollo de un niño a una determinada edad. Claro, no es lo mismo la lista de cotejo de los niños de tres años que de los niños de cuatro años ni de cinco. Porque cada grupo etario, cada grupo o sea etario o sea edad, cada grupo tiene sus propias características. ¿No? ¿Y cómo calificamos nosotros? Ya, yo cuando observo, yo puedo, ahora les voy a enseñar alguna muestra de lo que es este de cotejo. yo puedo poner ahí mis amores, que sí, si lo vi, no se vio, se aplica así la lista de cotejo y se hace para todo el salón, ¿no? Lo ideal sería con cada niño, pero ya están los niños en clase, entonces, la misma prueba es para todo, la misma actividad es para todo, pero si se corrige de manera individual. La lista de cotejo es una prueba que nos permite recoger información que la podemos utilizar al inicio, le decimos lista de cotejo de entrada o prueba de entrada, ¿no? Y luego tenemos también si tú quieres, cuando estás trabajando cualquier actividad en tu sesión, tú también puedes utilizar una lista de cotejo, porque es para observar lo que están trabajando según la sesión, según los deseos desempeños que tú has escogido. También, por eso se dice que se puede utilizar en cualquier momento del año, pero como diagnóstico, como para saber cómo están mis niños, se llama lista de cotejo de entrada o prueba de entrada. Se recomienda utilizar en los primeros días que ingresan, por eso en el mes de marzo, ¿no? Cuando los niños van a la cuna o al jardín. se va a la cuna o al jardín. No, las agotas se va a la cuna o al jardín. Estén asologistas de cómo la característica que tengan mis niños, porque recuerden que cada niño tiene su propio, cada niño tiene sus propias características, sus propias necesidades y su propio estilo y ritmo de aprendizaje. Por eso que depende de la disposición del que tenga el niño en el momento de las evaluaciones. El horario de permanencia del niño en la cuna o en el programa también. Entonces, el tiempo depende de la disposición del niño. Hay un momentito, Dios mío, qué horror. ¿Aló? Ya. Bien, por ejemplo, tenemos esta lista de contejo. La lista de contejo es que yo voy a colocar siempre, mis amores, toda, 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 cada área con las competencias o las capacidades que voy a evaluarlas. ¿No? Entonces, esta forma de trabajo, esta forma es la lista de contejo. Acá van los desempeños, las capacidades o las competencias, si queremos trabajar, y el nombre de los niños de manera, de manera horizontal. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos observando. ¿Sonríe la persona conocida? Sí. María lo hace. Pongo sí. Carlos también. Nati. Todos los niños sí sonríen. Solamente Anita no sonríe. Hay un no. Y acá vamos a poner de manera horizontal el total de los sí. Hay seis sí y un total de no, uno. En nuestro caso, tendría que ser 20 niños. Entonces, tendríamos que tener, de repente, 15 sí y cinco no. ¿Ok? Eso es para saber el total del sí y no. Pero si yo quiero saber cómo está cada niño en cada área, es sumo su nombre. Por ejemplo, María. María, en el área de relación consigo misma de personal social, en las tres capacidades que se le ha evaluado, sí lo hizo. Entonces, sí está bien, tiene un 100%. Carlos solamente hizo dos, tiene 60%. ¿No? No, perdón. Carlos hizo uno, tiene 60%. Nati hizo dos, tiene 75%. Entonces, de manera horizontal, vamos a contar los sí que tenemos y los no que se dan. Y de manera vertical, van a estar la evaluación de cada niño, por cada ítem. Entonces, esto me va a permitir a mí, ¿qué cosa me va a permitir, mis amores? Me va a permitir ver qué área está más alta y qué área está más bajita, para poder yo programar. O sea, eso no significa que yo no voy a programar las áreas que están altas. Sí lo tengo que hacer. Pero donde voy a incidir más es en aquellas áreas que están bajitos. Y voy a ver, contando mis sí y no para mi programación, y viendo qué atención tengo que darle a cada niño, en cada área. Por eso, eso me permite conocer a mi niño en el aspecto cognitivo. Porque en el aspecto socioeconómico-cultural, yo ya lo conozco con su ficha de matrícula. Porque sé cómo vive, cuántos hermanos son, cómo son sus papás, todo. Eso es la parte socioeconómica-cultural. Y que también me permite conocer el contexto en que se desenvuelven mis niños. No, porque los niños viven alrededor de la escuela. Difícilmente van a vivir en otro distrito. Muy difícilmente. ¿No? Y entonces, ahora ya me falta conocer a mi educando con su propia característica de manera cognitiva. Y es la lista de cotejo. Entonces, yo aquí voy a... Pongo toda la relación de mi lista de cotejo en la diapositiva que yo les he enviado a ustedes. O sea, que se les envió el PFT. Ahí está un modelo también. Está llenecito. Solamente yo estoy pasando para que ustedes puedan poder elaborar. Después que lo aplicaron, calificaron, ¿no? Se acaban ahí todas las áreas. Ahora también, se puede dar el caso que si tú quieres, en lugar de poner acá las áreas, puedes poner el nombre de tus 20 niños. Y acá donde dice nombre, pones ítem y pones todas las competencias o las capacidades que estás trabajando por área. Eso es como a ti mejor te parezca y que te permita visualizar cómo están tus niños. A veces, a veces, ¿no? La aplicación de la lista de cotejo un poco que se trastoca. ¿Por qué? Porque coincide con la etapa de adaptación. Por eso que ahora, la mayoría de los colegios han optado que una semana antes que comiencen las clases, vayan los niños que van por primera vez a la escuela, o sea, para que se adapten. Entonces, cuando ya entran todos normalmente a clases en la quincena de marzo, ya no hay esa interferencia con la aplicación de la lista de cotejo. Así mismo, mis amores, cuando voy a aplicar la lista de cotejo, yo no puedo hacer mi unidad didáctica, ninguna unidad didáctica, porque va a interferir, porque estoy trabajando las competencias, las capacidades que se piensa que se tienen que lograr en ese grupo etario. O sea, si son de tres años, voy a escoger las competencias de tres años en personal social, en comunicación, en cada área. Por eso es que no se debe realizar ninguna unidad didáctica. Después que tú has aplicado tu lista de cotejo, que lo has tabulado, y has encontrado tú en dónde hay déficit, en dónde están mejor, es que realizamos la primera unidad. Ahora bien, cuando empezamos nosotros ya a programar ya, a programar, a programar, mis amores, entonces, hay una matriz que vamos a hacer, una planificación de plan anual, en donde ya están las unidades escogidas. Eso no significa, por eso se supone que yo tengo que programar, las clases comienzan quincena de marzo, esa semana, pura, lista de cotejo, y mi primera unidad, aparte que seamos quejados por la edad, por la competencia, la tengo que adecuar a mis resultados. ¿Ya? Por eso dice acá esta explicación, durante la aplicación de la lista de cotejo, no se realiza ninguna unidad didáctica. solo se van ejecutando las acciones, las situaciones, o los ítems previstos que se han elaborado para ser evaluados. ¿No? Durante este tiempo que estamos aplicando la lista de cotejo, podemos hacer otras actividades, como por ejemplo, eso sí, no va a interferir, como por ejemplo, elaborar nuestras normas de convivencia con nuestros niños. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Esas son nuestras normas de convivencia que nos va a durar para todo el año con ellos, tenemos que elaborar. Así mismo también el cuadro de responsabilidades. ¿No? por grupos vamos a formar nuestro grupo de lo que es seguridad, seguridad, las brigadas de seguridad, la distribución de materiales, los grupos que tú quieras organizar para trabajar de mejor manera con tus niños. en esta semana de eso es lo que puedes hacer con tus niños, ¿no? Para que ellos ya sepan que hay normas de convivencia y después en cada sesión de esas normas de convivencia van a escoger una o dos para el día. ¿Ustedes saben lo que son normas de convivencia mis amores? Claro, vendría vendría a ser las reglas que debe haber dentro del aula, no sé cómo en las casas deberíamos mantenerlas en el aula. Así es y es conveniente hacerlo con ellos, ¿no? es muy conveniente hacerlo con ellos para que ellos vivencien y lo digan sí, esto hemos hecho y eso se tiene que hacer. En educación inicial nos está permitido poner la palabra no, no debemos tirar los papeles, ¿no? Porque existen las teorías del desarrollo del pensamiento moral. Por ejemplo, ahí nos habla Peayet, Peayet nos dice que los niños están en una etapa de negación y de aceptación a la vez porque cuando entran a la escuela los niños conocen recién que lo que en su casa le dicen que no a otros niños le permiten hacer pero que tiene que respetarlo porque él vive en otra casa y la escuela la mis y el lado en el salón va a colocar las normas de convivencia en donde va a ser que no tienen no tienen los papeles al suelo que no debemos correr, ¿no? Porque eso está justificado en educación primaria no de no se debe usar el término no, solamente para los pequeños de educación inicial está permitido. teniendo en cuenta los resultados de la lista de cotejo con porcentaje de los ítems o situaciones tenemos que interpretarlo tenemos que realizar la interpretación de la lista de cotejo lo que nos permite a nosotros ¿no? lo que nos permite a nosotros tener una idea clara de la situación en la que se encuentra el grupo de niños que está a mi cargo de tal forma que cuando comience en sí el proceso de enseñanza aprendizaje se va a enfatizar en estos aspectos por eso ya les dije cuando nosotros hacemos el audio profesor wow profesora tallamos nuestros resultados y a mí hacer más actividades en las como y en las áreas como o sea tengo que hacer mucha más actividad ya un ratito no sé ay Dios mío ¿ahora me escuchan? ¿no? ¿me escuchan? sí profesora buenas noches ya buenas noches ahora sí por favor disculpe ¿cómo? ¿podría volver a repetir? sí no te preocupes ahorita vuelvo a hacerlo mi amor bien teniendo en cuenta los resultados de la lista de cotejo ¿no? es que no también es igual con porcentajes ¿cuántos? si tengo 15 ¿cuántos será de 20%? del 20 del total siempre se habla cuando yo voy a interpretar siempre hablo con porcentajes ya mis amores entonces voy a interpretar de acuerdo lo que permite tener una idea clara clara de la situación en la que se encuentra el grupo de niños que está a mi cargo de tal forma que cuando comience ya el proceso de enseñanza aprendizaje se va a enfatizar en los aspectos que están un poco bajos ahí es donde tengo que hacer ¿para qué me sirve para yo hacer mayor cantidad de actividades en las áreas que están bajitas para poder yo colocarlos en el nivel que tienen que estar los niños ¿no? con mayor practicidad con mayor hoja de aplicaciones yo voy a poder hacer que mis niños logren llegar al nivel que deseo en cada área las áreas que sí están altas obviamente que no no sí lo voy a trabajar pero en menor proporción que de la que están baja además como yo también tengo los resultados de cada uno de mis niños hay un audio que está interferiendo y no nos deje escuchar de María Ester Huipal no sé cuál será a ver ¿me escuchan algo mejor? María Ester Huipal Ruiz no era de Rita es que como le digo estoy más y la profesora no lo que pasa es ya ahora lo que pasa es que tenía que apagar porque estoy trabajando con la computadora y con el celular para hablarles porque no sé qué pasa que no me como en el celular está bien mi internet por eso que estoy y no sé compartir el celular por eso es que estoy hablando con mi celular pero ahora me escuchan mejor ya no me interfiere sí sí me escuchan mejor sí ya apagué el de la computadora solamente para que ustedes vean la proyección de lo que estoy hablando ya mis amores bien entonces nosotros tenemos que tener en cuenta también estos resultados para cada niño para cada niño hay niñitos como les dije anteriormente que tienen su propio ritmo y estilo de aprendizaje yo tengo que tener en cuenta eso ¿no? entonces si bien es cierto voy a hacer variedad de actividades en las áreas que están bajas pero también tengo que recordar que hay niñitos que son de lento aprendizaje entonces tengo que traerles otro tipo de actividades para ellos hasta que poco a poco se vayan adaptando al trabajo por eso es que nosotros tenemos que conocer en la lista de contejo todo cómo están nuestros niños cognitivamente para según eso poder hacer nuestras hojas de aplicaciones y poder hacer nuestras sesiones por eso que son pasos previos para poder programar y es así que tenemos por ejemplo en el área de comunicación integral expresión y comprensión oral ¿cómo voy a yo voy a hacer área de comunicación integral? los niños de mi aula son niños que se comunican muy poco su vocabulario es muy pobre porque no cumplen orden eso es seguro que ella por área vas a hacer tu informa son niños que se conceden mis amores área por área ok comunicación matemática área por área coloco los resultados que he encontrado entonces yo voy a tener una visión panorámica ahora bien también se estila que los resultados yo los pueda graficar en un cuadro estadístico ¿no? entonces yo puedo poner las capacidades que trabaja o hacer cuadros por áreas y el nombre de mis alumnos y voy viendo los resultados que han obtenido que el porcentaje y lo voy graficando para darme cuenta cómo va avanzando todo eso aparentemente parece muchísimo trabajo pero eso solamente lo hacemos en el mes de marzo cuando aplicamos la lista de cotejo porque después tú solamente miras tu gráfico y en julio como se hace la evaluación del semestre vuelves a graficar y dices wow si subieron o si no dices wow nos quedamos estancados quiere decir que estoy utilizando una estrategia que no es pertinente y tengo que reprogramarlo tengo que volver a hacer de buscar otra estrategia otros recursos para que mis niños avancen ¿no? entonces si tú lo tienes graficado mi amor es más fácil date cuenta no es obligatorio graficarlo sino que te facilita tu trabajo posterior entonces si nosotros vemos la importancia de la lista de cotejo es que nos permite conocer el nivel de desarrollo de los niños ¿no? que vas tú que tú tienes que vas a atender a lo largo de los nueve meses asimismo nos permite establecer nuestras metas nuestros propósitos de las actividades que pienso trabajar yo con mis niños a partir de estos resultados ojo que cuando empecemos a ver terminando de ver esto y vemos el plan anual de trabajo ahí vamos a tener ya está lista la programación para todo el año desde marzo pero nosotros tenemos que mejorar la primera unidad con los resultados de nuestra lista de cotejo ¿no? e ir reajustando en las siguientes unidades de acuerdo a los resultados que yo he obtenido porque a nivel de gestión educativa todas las instituciones en el mes de noviembre tienen que revisar el plan anual de trabajo la matriz y ir ya formulando para el siguiente año lo correcto es que se deje la primera unidad lista ¿no? para comenzar el año escolar y que ya esté la matriz de programación del año siguiente o sea por decirte en diciembre del 2022 ya queda lista la matriz para trabajar el 2023 pero que hay que hacer ciertas adecuaciones según los resultados de la lista de cotejo es bien cierto pero ya tenemos una guía que es nuestra lista nuestra matriz de programación de acuerdo al problema que se encontró en el proyecto educativo institucional cuando hemos hablado del proyecto educativo institucional hemos visto nosotros que tiene cuatro componentes que es el identidad que es diagnóstico propuesta pedagógica y propuesta de gestión que con el diagnóstico yo voy a encontrar qué problemas tiene mi institución educativa a nivel de alumnos a nivel de de profesores de personal directivo de personal administrativo de personal auxiliar de los mismos padres de familia esos problemas que encuentro yo en el diagnóstico del PI permiten a la institución educativa que se formule un perfil real o sea cómo está el colegio disculpe no el perfil real me dice cómo está el colegio asimismo ese perfil real de cómo están hace que yo me formule mis metas mis propósitos mis objetivos estratégicos para poder menguar ese perfil real y formulo el perfil ideal cómo quiero que sea mi colegio no entonces de dónde sale para programar del diagnóstico que está la problemática de la institución educativa en esa problemática puede haber surgido violencia familiar desnutrición infantil qué otro problema puede haber este deserción escolar no qué son los grandes problemas que tiene la institución y que se ha descubierto cuando hemos hecho el proyecto educativo institucional en el aspecto de diagnóstico en el componente diagnóstico ya niñas cuando vamos a hacer nuestro plan anual ahí vamos a recordar nuevamente lo que está mencionando hoy día María Esther ¿no? nuestro diagnóstico ¿por qué? porque yo tengo que programar necesidades de aprendizaje ¿y qué son las necesidades de aprendizaje? las necesidades de aprendizaje son las causas los motivos de mi problema por ejemplo yo pregunto si el colegio tuviese un problema de desnutrición ¿cuáles creen ustedes que serían las causas? a ver digan una causa de ese problema a ver Rocío Rocío hija dime tú dime la causa de un problema que sea de desnutrición infantil una causa puede ser profesora que justamente puede ser la falta de alimentación que eso es lo que produce el bajo rendimiento escolar claro muy bien entonces por ejemplo una causa ella me dice falta de este inadecuada 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 alimentación ok muy bien Ana Ruiz dime otra causa el bajo rendimiento en sus deberes como no ponen muy bien mucha atención en clase cuando cuando está eso es porque esa es una falta de atención yo te pido una causa de desnutrición infantil ay ya disculpe una causa bueno mala alimentación en el hogar ya Mariluz Mariluz Mara una causa la anemia mis producto de la anemia esa es consecuencia esa es consecuencia no si está desnutrido mi niño obvio que va a estar con anemia otra otra causa que me que de la desnutrición mis amores mis también podría ser la inestabilidad económica de las familias para no poder cumplir alimentos inestabilidad económica mis puedo opinar buenas noches dime mi amor dime eh problemas familiares mis separación de los padres bueno vamos a poner separación de los padres Eliana eres ¿no? Sí mis buenas noches buenas noches hija ¿quién eres Mariluz? Marina profesora la anemia desnutrición es cuando el niño no consume suficientemente hierro muy bien no consume se dan cuenta y así vamos a encontrar varias causas a ver dime Gladys García este mis también podría ser ese inadecuado lavado de manos y higiene de los niños porque cuando no se lavan las manos también pueden entrar bacterias microbios y no no asimilan bien para su organismo ya ya bien Gladys dime Bexabelazo otra causa no estás mi amor Bexabelazo no estás bien a ver Diana Carolina tampoco estás bueno Estefita Castañeda ¿cómo cómo? Buenas noches Buenas noches ¿quién eres? Marta Dávila Marta Dávila dime Marta Dávila compañera podría ser mis asumo que no haya una persona que se haga cargo realmente de los niños ¿no? a veces dejan encargados y los niños no comen adecuadamente ¿no? porque la mamá tiene que trabajar ¿podría ser esa una causa? ya no hay problema eso es tú lo que opinas mi amor Estefita Castañeda ¿estás? Buenas noches sí profesora dime mi amor puede ser también los trastornos alimenticios o a veces cuando no asimilan bien los alimentos ya bien a ver una última a ver Evany Vargas yo opiné hace rato la inestabilidad económica que puede haber en las familias ah tú eres Evany Evany Vargas yo pensé que era Gladys García que me había dicho ya Evany Vargas ya discúlpame por favor no se preocupe Guadalupe Montes Miss buenas noches buenas noches también puede ser que como dice mi compañera que algunas las mamás dejan a los niños a cuidar de las abuelitas y no Miss buenas noches buenas noches buenas noches están opinando los demás mamita por favor puedo opinar Isaida Aldaba está hablando tu compañera ya mi amor espera tu turno Isaida ¿puedo hablar? ¿puedo continuar? si Isa por favor como le digo como le decía mi compañera la mamá el papá trabaja y a veces la mamá la deja cuidada por los abuelitos o con los abuelitos con otras personas ¿no? este Isaida Miss ya muy bien dime Isaida a ver ya habla mi amor ya no es mi culpa porque realmente no sabes respetar a la compañera cuando uno ya calma escucha también sería la principal causa diría yo que la la interrupción en la lactancia materna Miss porque la lactancia materna es muy necesario para los niños eso sería también una causa de desnutrición infantil ya niña gracias bien como ustedes verán hay una variedad hay una variedad de causas ¿no? ahora ¿cómo convierto yo esas causas? ¿cómo las convierto yo a las causas en necesidades de aprendizaje? por ejemplo yo podría decir también como una causa de desnutrición es que si bien es cierto este claro el factor económico puede ser importante ¿no? pero nosotros como en el factor económico por ejemplo nosotros como maestras este no no podemos este solucionarlo ¿no? pero el estado sí porque el estado manda el desayuno para los chicos pero podría ser que no que solamente consuman alimentos chatarra ¿no? porque justamente como dicen las hay varias niñas que han opinado que los papás las mamás se van a trabajar y se quedan con alguien que a veces que como están solos los niños no comen o no se preocupan entonces de repente solamente ingieren alimentos chatarra ¿no? también puede ser el desconocimiento de los alimentos nutritivos también podría ser que las madres no conozcan los los recursos de su de su de su de su contexto porque si estamos en provincia casi todos tienen su chacrita ahí ¿no? las papitas la lechuga la zanahoria entonces no conocen su contexto entonces eso a mí me da pie por ejemplo si solamente consume alimentos chatarras entonces eso me da una necesidad de aprendizaje que yo tengo que enseñar a mis alumnos que existen alimentos nutritivos y alimentos no nutritivos o sea tengo mi problema que es de desnutrición infantil sus causas me permiten a mí convertirlo en necesidad de aprendizaje ¿no? entonces si yo les enseño a las mamás a mis niños los alimentos la diferencia que hay entre alimentos nutritivos y alimentos chatarra ya estoy tratando de 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 menguar el problema de nutrición y encima les invito a las mamás a un taller invito a una nutricionista yo ¿para qué? para que nos enseñe a utilizar los recursos de mi localidad para que hagan loncheras nutritivas que no les estén mandando su su frasquito de wax sino que le hagan o este su agua de quinoa de lo que existe en el contexto ¿no? entonces también estoy menguando eso es lo que yo les decía que se convierte eso es una necesidad de aprendizaje esa necesidad de aprendizaje es lo que yo voy a programar en mis unidades para bajar la problemática entonces ya estamos viendo nosotros como poquito a poquito estamos llegando ¿no? porque acá dice bien claro que es importante la lista de contextos porque permite establecer los propósitos ¿de qué? de las actividades de aprendizaje ¿no? para obtener los resultados que yo deseo igual también nosotros ya vemos que es cuán importante es niñas ¿no? cuán importante es que nosotros conozcamos al PI con sus cuatro componentes para saber de dónde sale el problema que voy a programar yo no programo el problema en sí sino las causas porque me van a dar las necesidades de aprendizaje que es lo que programamos nosotros en nuestras unidades didácticas y en nuestras sesiones ¿no? ¿se dan cuenta? ahora ahí también por ejemplo esas galletitas de hierro que descubrió un profesor y todo o sea ¿te acuerdas? yo tengo por eso tengo que conocer mi contexto conocimiento de la realidad porque eso me va a permitir a mí poder menguar la problemática a través de mis unidades didácticas a través de mis sesiones a ver si yo voy a programar que se haga un taller de preparación de loncheras nutritivas y en mi cerca de mi colegio no hay ninguna poza ni ningún hospital ¿cómo hago? ya invité a los papás todos como no he analizado no conozco mi realidad no conozco mi contexto me va a salir mal esa reunión pero si yo conozco mi contexto y sé que tengo que cerca está en la posta y que tengo que ir a conversar en la posta a pedir apoyo para que la nutricionista o al hospital que está cerca vaya y me ayude para hacer las loncheras nutritivas bien ahora en junio por ejemplo siempre estilamos las loncheras naturales y que nos da del campo que decimos de que nos da hacemos loncheras con los alimentos que nos da el campesino entonces eso significa que yo les tengo que por ejemplo un niñito puede llevar habas otro puede llevar choclo el otro puede llevar este oca camote ¿no? y por ahí también que hay animalitos que pueden llevar sus huevos zancochados entonces que ya zancocha la mamá la hace quinoa o hace mazamorra entonces ya estoy trabajando de acuerdo a mi contexto para disminuir la problemática que tiene mi institución educativa por eso que es importantísimo conocer la realidad conocer el PI y a mi educando para saber qué tanto le tengo que dar de conocimientos para que nos podamos nivelar por ejemplo un niño que está enfermo de tratar desnutrido como ustedes decían no va a prestar atención se va a dormir en la clase ¿no? entonces con los alimentos que manda el Estado para los colegios estatales inicial y primaria entonces tengo que organizarme yo para ver que los alimentos que tomen los niños sean nutritivos ¿no? porque si no mis amores ¿de qué me vale yo enseñar tantas cosas si no voy a poner en práctica? entonces se dan cuenta ustedes niñas mías qué importante es conocer la realidad qué importante es conocer el proyecto educativo institucional y qué importante es conocer al educando para yo poder ¿qué cosa? para poder poder programar ahora bien ahora me falta una parte importante también para cerrar este círculo y poder yo hacer una programación poder planificar programar y evaluar a mis niños ¿qué me falta? conocimiento y análisis del diseño curricular eso significa que todos nosotros tenemos que conocer nuestro diseño curricular todos y por eso es que tengo que tener ya desde ya les digo la siguiente clase todo el mundo con su diseño así como hemos hecho la práctica de competencias capacidades todos todos tienen que tener un diseño para empezar a programar ya niña mía entonces tengo que conocer mi currículo que hemos visto ya que lo hemos analizado ¿no? ¿cuáles son las palabras claves con las que trabajamos en el diseño curricular? a ver pregunto voy a ver Mariluz Vara a ver dime son las capacidades competencias desempeños y los estándares muy bien Mariluz muy bien gracias ¿no? son las cuatro palabras claves que vamos a encontrar permanentemente nosotros en el diseño curricular ¿no? hemos visto que es una competencia una competencia ¿qué cosa es una competencia niñas? ¿se acuerdan? hemos visto que es una capacidad los desempeños los estándares y también hemos visto los enfoques transversales ¿o no? ¿cuántos enfoques transversales tenemos? por eso para cerrar este círculo es que yo primero trabajé sistema sistema educativo currículum diversificación curricular con el PEN hasta llegar al PI para poder cerrar este círculo de pasos previos para la programación y entrar ya la otra semana de lleno todo lo que es programación planificación todo todo ¿no? ¿cuántos enfoques transversales tiene mi diseño curricular? tiene siete mis siete muy bien ¿no? tiene siete enfoques transversales a ver siguiendo con este problema de desnutrición de los siete enfoques transversales ¿cuál estaría más cerca a esta problemática? porque recuerden que también les dije que cuando nosotros vamos a programar tenemos el problema y al costadito voy a poner mi enfoque transversal entonces para el problema de desnutrición infantil ¿cuál es el enfoque transversal? de los siete ¿cuál? ¿enfoque ambiental? ya enfoque de derechos de derechos y ambiental también o sea de derechos cuando tenemos así dos enfoques tenemos que ver cuál es el que pesa más recuerden que tenemos que el ser humano tiene sus derechos derechos a ser alimentado a vestirse educar a la salud a la recreación ¿no? entonces pero también puede ser ambiental ¿por qué? porque en el ambiental está para ver todo respeto a toda forma de vida ¿no es cierto? muy bien entonces tenemos ahí y sabemos también que cada enfoque transversal tiene sus valores por eso que yo he tratado de sistematizar ese PPT ya lo tienen ustedes ¿no? ya se les dio entonces mis amores lo único que tenemos que hacer nosotros es que revisar revisar leer revisar y leer y coger tu diseño curricular mi amor para y tú lo vas leyendo desde el momento que tengas tiempo vas leyendo vas leyendo para que te empapes de cómo se va a programar de cómo se va a planificar porque está todo está en el diseño curricular en el currículo ok entonces después hemos visto ya nosotros nos damos cuenta mis amores que a ver estos pasos previos para programar se trabajó o no se trabajó mis amores si se trabajó mis entonces ya estamos aptas para poder planificar y programar por eso que las llevas paso por paso yo sé que algunas ya pueden estar trabajando como auxiliares o también algunas pueden ser maestras en colegio privado si mis amores ya en la práctica los maestros hasta no lo hacen de esta manera porque ya se han mecanizado pero ustedes están aprendiendo y tienen que saber cómo es que se hace por eso que me he tomado todo este tiempo para que ustedes lo sepan manejar bien ya niñas entonces para cerrar esta este capítulo el PI cuántos componentes tiene el que me contesta me dice su nombre por favor para poner su nota el proyecto educativo institucional cuántos componentes tiene mis tiene cuatro quién eres mi amor mariluz vara mis ya son cuatro cuáles son identidad diagnóstico propuesta pedagógica y propuesta de gestión muy bien esos son los cuatro componentes gracias mariluz y de dónde sale de dónde sale las de dónde salen de cuál de estos componentes salen los perfiles sale el diagnóstico profesora quién eres hija rocío gironda muy bien rocío muy bien sale del diagnóstico ok muy bien y de dónde salen las unidades y sesiones de la propuesta pedagógica mis quién eres mariluz vara bien mariluz bien claro de la propuesta pedagógica acuérdense porque ahí hablamos de la enseñanza del aprendizaje no hemos hablado ahí mis amores ya por favor muy bien y cómo conocemos la realidad de mis educandos y la realidad de mi institución educativa propuestas a través de la de la entrevista diagnóstica ya profesora también mediante la observación ya está bien pero cómo cómo proyecto educativo mis mediante un proyecto educativo mis muy bien ahora pero cómo conozco observé lo que les ha dado mucho dolor de cabeza que todavía no lo terminan de hacer ¿quiénes ha dado bastante dolor de cabeza? ¿consolidado? solamente 20 ya el consolidado ¿qué hemos utilizado para hacer ese consolidado? la ficha integral muy bien muy bien ¿quién fue? ¿Mariluz o quién? sí mís mariluz vale bien mariluz bien ya nos vamos a dar examen ¿no? la ficha integral ¿con qué conozco a mi educando en su realidad? con la ficha integral con la ficha integral mis amores con la ficha integral ¿ya? por favor esa ficha integral me dice ¿qué cosa me da conocer de mis educandos? la realidad en que viven y las condiciones de acuerdo al emocional o sea me va a dar el aspecto socioeconómico cultural del niño de su familia y de toda la el lugar donde está mi institución educativa ¿y cómo conozco a mi educando cognitivamente? con la lista de cotejo profesora con la lista de cotejo muy bien ¿también Mariluz? Rocío Giron muy bien Rocío muy bien muy bien Rocío Mariluz muy bien está muy bien ¿no? con la lista de cotejo donde voy a programar yo las capacidades que se va a trabajar en ese grupo etario o sea tres años cuatro años dos años ¿no? el grupo etario cada grupo etario tiene sus propias capacidades si ustedes han revisado el currículum se han dado cuenta que para cada grupo etario hay sus competencias sus capacidades muy bien y finalmente ¿qué tenemos que conocer? ya conozco mi PI ya conozco la realidad de mis alumnos la parte cognitiva y finalmente ¿qué tengo que analizar y conocer? ¿qué tengo que conocer? niñas dime Isaira y de ahí van a salir las necesidades de aprendizaje claro pero y ya está muy bien sí de los problemas van a salir las necesidades de aprendizaje porque tengo que averiguarme cuáles son las causas y esas causas se convierten en mis necesidades de aprendizaje bien pero ¿qué tengo que conocer aparte de la realidad aparte del educando para poder yo programar? el diseño currículum claro el diseño currículum ¿qué dices? ¿quién te llama? Bexabel Lazo ¿Velasco? Bexabel Lazo Lazo ya ¿no? el diseño curricular que tiene sus cuatro palabras claves ¿no? que tiene sus cuatro palabras claves Diana Ana Carolina ¿estás? Estela Talavera Gloria Quilla y Mami ¿cuáles son las palabras claves del currículum? competencia capacidad estándar y desempeño y enfoque transversal muy bien aunque los enfoques sí están los trabajos trabaja pero no como palabras claves ¿no? que es necesario conocer los enfoques son las competencias las capacidades los desempeños y los estándares ¿ya niñas? muy bien entonces con esto cerramos todo mis amores ¿alguna duda? pregunta por favor ¿todo qué qué cosa expliqué muy rápido? ¿no? ahora es el momento y de cada cosa hemos hecho una praxis entonces recuerden siempre lo que dijo Confucio ¿se acuerdan que dijo Confucio? Confucio Confucio dice lo que tú ves te puedes olvidar lo que tú escuchas te puedes olvidar pero lo que tú sientes lo que tú vivencias jamás te podrás olvidar por eso es que yo pregunto les hago participar para que tú pienses no pienses y pienses mi amor para que no te olvides ¿ya? bien en vista de que todas están ok ya me imagino que el día miércoles próximo nosotros nos vamos ahí pero así vamos a programar rapidísimo yo confío en que usted porque son un grupito bueno que rápido captan mis yo sí buenas noches mis yo sí estoy volando mis ¿quién quiere mi amor? dime ¿quién es hijita? Rita Acuña recién te veo sí no sí es que mi padre acaba de fallecer está en el hospital y no he prestado mucha atención en sus clases mis ¿cuánto lo siento mi amor? ¿cuánto lo siento? estoy volando mejor decir mira hija no lo entiendo muy bien claro este mira hija mía yo lo único que puedo hacer por ti es que todos tienen mi teléfono me llamas y podemos conversar y te puedo explicar ¿no? porque ya el próximo miércoles ya empezamos de verdad de verdad cuánto lo siento cuánto lo siento perder papá es terrible ¿no? y te entiendo te comprendo me llamas hijita linda que Dios te dé mucha fortaleza porque tú estás acá enfrentando este momento tan triste pero para hacer algo en nombre de tu padre tú vas a ser orgullo de él vas a ser una gran profesional para que tu padre de donde esté él te vea con mucho orgullo y te va a seguir protegiendo papito mucho valor mucha fortaleza niña llámame hija cuando es un poquito más tranquila ¿no? para yo explicarte para ver cómo lo hacemos de repente te invito a un Zoom a mi Zoom particular para que tú entres y yo te pueda ayudar ¿ya hija? mi hijita su trabajo está en el PDF acá en la plataforma mi hijita sí que le mandé a la señorita a la mentora hasta hoy día hasta hoy día hasta hoy día está mi amor lo que le he mandado a la mentora ya para la siguiente clase ya en el transcurso de estos días le voy a dar a la mentora para la clase del miércoles ¿ya hija? pero llámame para conversar ponernos de acuerdo para explicarte a ti a través de mi WhatsApp ya de mi de mi Zoom personal bien ya hijita bendiciones bien mis amores ya mis grandes entonces nosotros nos vemos el próximo miércoles que tengan un bonito fin de semana ¿ya? y repasen siempre revisen repasen repasen ¿ya? muchas gracias por su asistencia y bueno tratando de solucionar los problemas que se me presentan con mi lactón no sé qué le ha pasado a mi lactón pero bueno ya para eso está el teléfono y para eso está la computadora sobre todo que me puedan entender bien mis amores nos estamos viendo el próximo miércoles bendiciones cuídense gracias mincita igual manera igualmente para usted mis gracias gracias gracias